este vídeo es para los que quieren comprar armas en california lo que esperarte es vas a hacer un examen de 30 preguntas 20 preguntas de opción múltiple y 10 de verdad o falso va a tener 10 días para ir a recoger la pistola o la arma no me la compres puedes perder siete puedes fallar siete preguntas este te van a hacer un examen y te van a dar una tarjeta que te cuesta como 25 dólares de seguridad voy a poner el vídeo abajo en los comentarios el vídeo está aquí en youtube en español lo voy a poner para que la estudies creo que si la quieres del internet vas a la efe fs estúdica y estaría te van a hacer un background check que no tengas antecedentes penales y la forma cuarenta y cuatro setenta y tres es una forma federal que tienes que llenar entonces este en california la marihuana es legal pero tomamos para el gobierno federal es ilegal así es que no puedes no puedes no te la van a dar si tienes en ninguna adicción si la arma es para otra persona no te la van a dar así es que recomendado que estudies veas del vídeo y seguridad la arma es para ti no más aunque después te la roba y no se te pierda este entonces este eso es todo joven del vídeo abajo con los que quieran estudiarlo así pueden ir trabajando y estarlo estudiando donde estén y puedan pasar el examen ocupamos paciente con armas en california porque está poniendo el lucro